Doña Carmen Obregón del diario El Economista. Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Para todos los espectadores. Ahora ya te escuchamos. Gracias, Carmen, por acompañarnos unos minutos a estas horas de la noche. Preguntaba yo en la pastilla, en los titulares que vamos creando para cada bloque, si mejoran un poquito que sean las previsiones económicas, porque BBVA Research, que era uno de los cuerpos de la miríada de organismos públicos y privados que había echado por tierra las previsiones de la figura de Nadia Calviño, recortando el optimismo gubernamental acerca de las previsiones de crecimiento de la economía española, ha mejorado, ha corregido un poquito al alza en dos décimas sus previsiones de crecimiento para 2023. Las ha situado, te estoy hablando de memoria, creo que en un 4,6%, por tanto, pues eso, sube dos décimas su previsión inicial y deja la previsión de crecimiento para final de este año, al cierre del ejercicio 2022, en un 1,4%, me parece. Si hierro en alguno de los dos datos, me lo dices. ¿Tú esto cómo lo valoras? ¿Te parece irrelevante? ¿Te parece que existen? Te lo digo porque en los últimos días, ya que vivimos, es una broma ahí cariñosa, rodeados de economistas por castigo y además, pues aquí, nuestros mejores amigos y colaboradores, pues Daría en la calle, Álvaro Climent, etc., pues nos venían indicando, sobre todo Climent el otro día en otro medio de comunicación me decía, que bueno, que a lo mejor, pues los indicadores no terminaban de caerse del todo. Ayer Wall Street cerró con unas subidas fortísimas, como que parece como si se estuviera recuperando mínimamente la confianza a nivel global. Yo no sé tú cómo lo ves, Carmen. Bueno, yo creo que, claro, cualquier cosita pequeña, cualquier avance es positivo. Entonces, si vamos a bajar y vamos a crecer a un 4,4% de PIB y vamos a crecer a un 4,6%, pues es una noticia positiva, pero es relativamente positiva, porque lo que dicen los estudios del BBVA es que el crecimiento de España para este año será del 4,6% y del año que viene del 1,2%. Es decir, prácticamente la mitad de lo que el Gobierno había pronosticado, había previsto para el año que viene, que había pensado en un 2,1%. Estamos hablando de unas cantidades, yo diría, pírricas, ¿no? Son cantidades muy pequeñas. Entonces, luego hay otra cosa importante, que el estudio que ha hecho el BBVA lo ha hecho también junto con FEDEA y con EI Sagardoi, y ahí también se habla del empleo, y se habla de cómo el empleo no está funcionando todo lo bien que se quería. ¿Por qué? Pues porque los fijos discontinuos, a lo mejor, no están teniendo los resultados deseados, porque hay más bajas de las que se esperaban, y entonces el crecimiento del empleo está siendo inferior. Con lo cual, yo no sé, es posible que la recesión se ralentice y venga un poco más tarde, pero desde luego los estudios del BBVA tocan muchos palos y no todos son súper positivos. No todos son súper positivos porque hay otro dato, esto no es una gran cifra macroeconómica ni tiene que ver con los presupuestos ni con el cuadro macroeconómico, este absurdo que ha tomado el gobierno como base para elaborar esos presupuestos, pero que le afecta y le afecta mucho a la gente. Y es un dato que además a nuestros espectadores le llega y a los lectores de Teleconomista y de todos los diarios, pues también cuál es, y el dato es de una ONG, yo soy poco amigo de las ONGs, y sobre todo de algunas menos que otras, sin entrar en detalles. Bueno, hoy Andrés Conde, que es un buen tipo, Save the Children, han suministrado unos datos que son bastante aterradores. 733.000, sigo hablando de memoria, 733.000 niños en España viven en pobreza extrema. Estamos hablando de familias tipo, de cuatro miembros en la familia, Save the Children ofrece el dato de que viven solamente con una renta, que puede ser un subsidio, puede ser, normalmente es un subsidio, de unos 400 euros al mes. Andrés Conde contaba esta mañana que si descuentas, pues el gasto de alquiler, supongo que la calefacción, etcétera y tal, les quedan a los cuatro miembros de esa familia 152 euros para comer todo el mes. Esta es la realidad. Claro, exactamente, esa es la realidad, Ulrico. Es que nosotros hablamos de los datos macroeconómicos que yo creo que en el fondo interesar o entenderlos, entendemos pues cuatro personas. Pero el resto de los mortales, es decir, la gran mayoría, esto no lo entiende. Entonces, como tú bien dices, esa cifra es asombrosa, es escalofriante. El problema que tenemos ahora mismo los españoles, y tú has metido a este grupo de personas vulnerables, es que no podemos pagar la calefacción. Y eso no sé cómo se mide en datos macroeconómicos. Que son muchas las comunidades de vecinos que se están planteando no encender calefacción. Algunos han reducido a la mitad, otros no la encienden. Hay vecinos que directamente apagan y no conectan sus radiadores. Ese es el problema del día a día. Entonces, ¿cómo lo explicas? ¿Cómo le explicas a todas esas personas que la economía, pues nada, va a funcionar, que los fondos europeos están llegando, que el impacto sobre el PIB es extraordinario? Es que es difícil de explicarlo, ¿no? Eso es muy difícil de explicarlo cuando la realidad es exactamente esa. Está claro. Cuando la opción es esa, o comer, o encender o apagar la calefacción. Carmen Obregón, compañera del economista, muchísimas gracias por habernos atendido esta noche en Distrito Televisión. Te envío un abrazo. Cuídate. Igualmente. Muchas gracias. Un saludo a todos. Muchísimas gracias, Carmen.